Cuenta la leyenda que todo buen peregrino no solamente hace kilómetros de carretera, sino también hacia el interior. Amaya, deseo que tu aventura esté siendo fantástica, que disfrutes de mis paisanos, que disfrutes de mi terriña, pero sobre todo que este viaje para ti también sea muy enriquecedor. Buen camino, peregrina.